Canal 13 te invita al lanzamiento de la serie de televisión Territorios y Voces Indígenas. Acompáñanos a hablar con las organizaciones indígenas detrás de la producción. Este viernes 19 de agosto a las 5 y 30 pm en la Biblioteca Nacional Auditorio Aurelio Arturo, calle 24, número 560. Entrada libre hasta completar aforo. 13. Somos más de lo que quieres.